Con una capacidad para generar 1.5 megavatios de electricidad, se inauguró en el sector de Río Blanquito, en Cholomacortes, la planta de energía renovable de Group Energy Old Pulp, S.A. Geolpasa. Sí, la inversión pasa de los 3 millones de dólares, pero como le vuelvo a repetir, es una inversión sana, sostenible, radituable, sabemos que se va a recuperar bien. Y lo más importante es que estamos haciendo país en el sentido de que estamos reemplazando combustibles fósiles, eliminando o minimizando la contaminación, ahorrando divisas para el país, impactando fuertemente en empleomanía y en oportunidades allá en el campo, generando empleos en el campo. La energía generada por Geolpasa será comprada por una planta de alimentos concentrados para animales, la cual adquirirá la electricidad a un valor de un 10% más barata que la que provee la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, NE. Creemos nosotros que el momento en que ellos definen que van a construir esta planta para poder procesar, digamos, aceite de palma y que con los subproductos van a generar energía, nosotros siendo consumidores tanto de energía eléctrica como de gas, pues obviamente nos unimos y nos acoplamos muy bien para poderles comprar la energía eléctrica y comprarles la totalidad del biogás que ellos están generando. Esto obviamente nos ayuda a nosotros a poder vivir los valores que la corporación nuestra tiene también, porque nos permite de alguna manera poder integrar la estrategia empresarial con la comunidad y obviamente con el medio ambiente. La planta de la cual el excedente de electricidad producida será vendida a la NE, tiene la capacidad de generar energía de manera ininterrumpida los 365 días del año. Porque es una planta con capacidad de generar todo el año, o sea las 8000 horas del año, porque tiene un concepto de que no depende de factores externos, o sea, produce su propio combustible, que es el gas metano, y ese gas metano se almacena unas enormes carpas que están allá atrás que tienen combustible para mínimo dos semanas, de repente más. Entonces eso garantiza una eficiencia y una alta potencialidad en términos de confiabilidad para entregar la energía a la industria. A los actos de inauguración de la planta de generación de energía renovable, asistió el presidente de la república, quien llamó al sector empresarial a aprovechar la ley de generación de energía para enfrentar la crisis energética. La noticia para mí es lo que estos productores, pequeños, medianos, luchadores, están haciendo que es algo grandioso. Y en nombre del pueblo hondureño yo les agradezco por dar el ejemplo. Y mi aplauso para ustedes, porque son un ejemplo, que cuando se quiere y se trabaja, se puede. Para Noticias les informó Antonio Manegas.